Bueno, retomamos otra vez el anochecer acá en la ciudad de Cali, pero realmente si lo ve. Hoy, 6 de agosto de 2024, en esta fuerte lluvia acá en la ciudad de Cali. En este anochecer, pasado por mucha agua, hoy 6 de agosto de 2024. Si llueve en la ciudad de Cali, si llueve, si lo ve. Hoy, 6 de agosto de 2024, en esta fuerte lluvia, en esta fuerte lluvia, de este martes 6 de agosto de 2024. Si lo ve, si lo ve, si lo ve, si lo ve. En esta noche, pasada por mucha agua. Noche fría, pasada por mucha agua, acá en la ciudad de Cali, pero realmente si lo ve. Hoy, martes 6 de agosto de 2024. Así, se fue la tarde y le dio paso a la noche de hoy, martes 6 de agosto de 2024. Comunidad moviéndose en carro, moviéndose en motos, en particulares, a pie. Acá en la montaña de la ciudad de Cali, pero si lo ve, si lo ve, si lo ve, si lo ve. Noche pasada por mucha agua, inicio de esta noche de hoy, martes 6 de agosto de 2024. Gracias. Gracias.